Por primera vez el consejo hondureño de la empresa privada impulsa el gran debate presidencial con el propósito de facilitar el conocimiento y la comprensión de las distintas propuestas, planes y programas de gobierno de los y las candidatas presidenciales que se preparan para participar en las elecciones generales del 28 de noviembre y contribuir al fortalecimiento de la cultura de debates en la sociedad hondureña. Como COEF tenemos el fuerte compromiso de contribuir al fortalecimiento de la democracia y trabajar en devolver la confianza y la estabilidad a la vida democrática hondureña y en las instituciones nacionales. La planificación del debate no es una tarea sencilla, pero trabajando en equipo es un logro alcanzable. El convenio fue suscrito entre el consejo hondureño de la empresa privada, COEF, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, la Asociación Nacional de Radiodifusoras de Honduras, la Asociación de Medios de Comunicación y por supuesto, hable como habla. Los candidatos ven con buen suceso dicho debate presidencial ya que les permitirá dar a conocer sus propuestas y también permitir que el pueblo hondureño haga sus interrogantes. Para nosotros los candidatos a la presidencia de la república es muy importante que el COEF en alianza con HCH haga un foro presidenciable para que podamos presentar nuestras propuestas. Isaías Zelaya, candidato a la presidencia por el partido anticorrupción PAC. En el debate participarán tanto empresarios, medios de comunicación y entecebedores internacionales, los cuales piden a los hondureños saber elegir a las autoridades. Porque es importante conocer cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos a elección popular, especialmente a nivel presidencial. Segundo, porque es un hecho indiscutible que no se ha podido conocer hasta el momento ningún plan de gobierno. En ese sentido, la idea de que puedan a través de un debate no solamente analizar cuáles son las diferentes dificultades que tiene el país, sino cómo se pretenden atender desde su gobierno es fundamental. Y esto ayudará al pueblo hondureño a tener una mejor oportunidad de escoger por quién votar conforme a la propuesta más coherente. En buena hora por el COEP, me parece que es un muy buen ejercicio que creo que todos deberíamos de empujar de frente a la necesidad de una democracia más sólida, propositiva y en búsqueda de soluciones de los grandes problemas que Honduras tiene. Partidos políticos, aseguró el titular del COEP, HCH, está y estará siempre apoyando los procesos electorales. Porque recuerde que tu voto es tu voz. Con las imágenes de Miguel.